Dice Piroceno, ¿cómo definirías el paso de Leo por esta segunda temporada? ¿En qué ha cambiado Leo que conocíamos de la primera? Pues ha cambiado en los objetivos que tiene, ¿no? Ahora ya no está centrado en Sandra, ni en el amor, ni en nada de esto, que era su principal objetivo en la otra temporada. Y está centrado en investigar y averiguar qué pasa con su madre. En ese sentido sí que ha habido una clara evolución del personaje. Por eso decía yo al principio en la introducción cuando le presentaba, digo, ha pasado de ser el yerno perfecto de esta, ¿cómo se llama? De Rosa, de Rosa Ruano, a ser el hijo de uno de los personajes más enigmáticos y más clave, yo creo, de esta serie. Y más misteriosos. Claro, más misteriosos porque hay tantas cosas que no sabemos y tantas cosas que quiere la gente saber. Que vamos a ver. Que lo veremos. Falta poco. Cuatro capítulos, nada más. Mira, dice por aquí Piroceno, dice, ¿qué tipo de ejercicios haces para mantener ese cuerpo tan musculoso? Bueno, pues, nada, nada, el deporte que te he dicho que hago en los tiempos libres, pues eso. Deporte. Deporte, jugar a fútbol, salir por ahí a correr, de bici, lo que salga, lo que surja. ¿Se cuida la alimentación o no? No, no te creas, yo como lo que me apetece. Sí, 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 no me cuido mucho la alimentación. Oye, como lo que me apetece. Aprovecha. Oye, como lo que me apetece.